Mierda, se los está llevando el agua. ¿O se van a ir, cabrones? Puto río, huevón. ¿Y el otro? ¡No! ¡Mierda! Creo que era porque me metí cansado de venir corriendo. ¡No! ¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué pasó, mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Death Stranding. Vamos a ir a descansar en la habitación privada, a ver si hablamos algo. Voy a dejar por aquí unos comentarios que me dejaron ayudándome acerca de la situación con los CBs, con los espíritus esos, cómo enfrentarlos y tal, y cómo noquear a... Voy a dejar los comentarios por aquí en la pantalla. Así que gracias, muchachos, a todos los que me dieron esos consejos por ahí. Y bueno, los voy a intentar poner en práctica en los siguientes sucesos que me pasan con esos bichos. Pero nada, voy a darle plomo a ver qué es lo que se viene. Tengo varios pedidos, varias secundarias, varias cosas por hacer por ahí. Pero como les digo, creo que me voy a enfocar solo en las principales y las secundarias para subir de nivel las hago fuera de video. Pero nada, gente, vamos a ver qué tal. El tiempo pasó mientras dormías. Había que leer unos correos y tal. Pero nada más. Ahora sí, vamos a hacer los pedidos. Que la ruta me queda lejos. Bastante peso. Creo que con la moto puedo resolver un gran trayecto si me llevo todo. Pero... Vamos a agarrarlo a todo. Pedido asignado. Parámetros de envío actualizados. Tiempo límite definido. Este encargo contiene una carga muy pesada. Puede resultar difícil completarlo a pie. Lo aceptas de todas formas cancelar. No puedo. Bueno, gente, no puedo avanzar. No puedo avanzar por ahora esa misión. No sé si tengo que entregar estas primeros y conseguir otros materiales o algo. Pero bueno, vamos a partir con esto mientras tanto. Y bueno, no sé... Si siempre será así que algunas misiones principales no las puedes agarrar. Me imagino que desbloquearé un vehículo o algo. Porque me lo prohibieron. Pero bueno, nada. Vamos a repetir la ruta que ya hicimos. Tenemos que ir otra vez a donde me atacaron los fantasmas allá. Vamos a ver si las boticas estas me aguantan. O al menos que me desbloqueen un carro. Esto es lo que está aquí afuera. Y pueda llevarlo para allá. No sé. Vamos a ver. Ahí está mi moto. Ya marqué todo. Recuerden que dejé la motico por ahí para después de una escalera. Y con la motico me puedo pasar la parte de las mulas rápido. Sin peligro ni nada. Creo que debería agarrar los minas quirales estas. Para ir yendo más liviano. Esta zona que yo recuerdo es fácil. Creo que es a partir de mil, ¿no? Que me ayudan los quirales estos. Parada del oeste de la ciudad de Capital North. A ver, esa es. Parada del oeste de la ciudad de Capital North. Yo creo que lo puedo llevar. Aquí llevo mis botas de repuesto. Voy súper pesado, pero nada que no se pueda llevar. Uy, 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 quieto. Ya me estoy reventando la resistencia. Al menos después de la cuerda esta ya tengo la motico. Y solo tendría que cargarle y tal. Más nada. Relájate, brother. Mira, aquí alguien se reventó. Estos honguitos, ¿qué función hacen? Mi moto. Uy, ey. Mi moto tiene que estar aquí abajo. Ahí está. Ahí está. Se logró, gente. Tengo la moto a mitad de batería. Vale. Bien, gente. Se logró el primer paso. Ahora es rezarle a Dios que la batería me alcance hasta allá. Pues aquí no hay cargador, ¿no? El cargador es... Generador. Al menos que lo construya yo. Creo que lo puedo construir para asegurarme el viaje. Lo voy a hacer. Quieto, quieto, cabrón. Hacer entrega. Hacer entrega. Entrega de la carga perdida. Zona del sensor. Aquí está bien. Vamos a construir aquí el generador. Mientras traigo mi motico para acá. Voy a probar algo aquí, gente. No tiene el ojo ahí para el pedido. Ok. Voy a soltar esto un momento para agarrar esta misión de aquí que me queda cerca y pesa 86 kilos. Recuperación. Vamos a dejar esto aquí un momento, gente. Creo que lo estoy haciendo bien. No sé si eso... Me vayan a hacer una sanción o algo. Dejé la carga ahí bien cuidada. Voy a dejar la moto aquí cargándose. Mientras voy a hacer la otra misión aquella de allá. ¿Esto qué pasa si me alejo? No creo que pase nada. De armas retiradas. Coño, que bien se siente ir ligerito, ¿no? Me preocupan un poco los zapatos. No sé qué... No sé cómo es la cuestión para cambiarlos. Pero ya veré cuando tenga los zapatos críticos. Acá es pesada la mierda de esto. Bueno, gente, vamos a regresar para allá, para el sitio S. Recupero mi carga y parto con la moto hacia el otro sitio. A ver si nos da chance de hacer todo el recorrido en este capítulo. ¡Ajá! Ya estamos llegando. Vamos a entregar esta vaina y ahora sí seguimos con la misión principal. Dejé los materiales cubiertos. No creo que les haya caído lluvia ni nada. Carga verificada. Gracias. ¿Qué pasó, papá? Volví. Al hacer... Al entregar la carga de un pedido que requiere una cantidad específica de objetos, tendrás las siguientes opciones. Completar el pedido. Entrega los objetos necesarios que tienes al momento. ¡Ah, son varias! Pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más informes. O sea, tengo que buscar otro pedazo. Dios. Bueno, vamos a hacer todo esto, gente, de una vez. Dependiendo de lo que me dé chance o no. Porque ya que estamos aquí, no me voy a tirar otra vez el viaje para hacer esta misión. Mierda, se los está llevando el agua. No, estos son más pequeños. Vamos a agarrar los últimos de allá. No se van a ir, cabrones. Puto río, huevón. ¿Y el otro? ¡No! ¡Mierda! ¿Qué pasó ahí, huevón? Creo que era porque me metí cansado de venir corriendo. ¡No! Entiendo por qué me pasa eso. Caer o cerrar la astral produce una descarga de adrenalina que genera la resistencia rápidamente. Tu nivel de resistencia bajará mucho cuando la descarga haya pasado. Máquina especial por todos lados. Dame. Solo me falta aquel de allá. Mierda, ¿por qué pasa eso? No, huevón. No te vas a ir con la corriente, mierda. ¡Uf! Tal vez es que podremos ir por ahí. Me imagina que se le hubiera llevado la corriente y me caiga yo con este mierdero. Si aquí hay huellitas, creo que ya pasé por aquí. Cuidado, bro. Ahora sí, gente. Vamos a deshacernos de este vainero y continuamos con la misión principal, que era llegar hasta el otro sitio. Comenzando escaneando, escaneando identificación, verificando identificación. Listo. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. Ahora sí. Este pedido estuvo pesado, ¿no? Mira, otro nivel de conexión. Parada del oeste de la ciudad capital nos proporcionó los siguientes datos de un holograma. George Patton. Una información de entrevista, recubrimiento de Quiralio. Perfecto. Yo estoy casi cinco estrellas aquí. Tengo el de los materiales, que es horrible, pero este lo puedo aceptar, creo, en cualquier sitio. Entonces lo voy a agarrar en la misión de aquí abajo. Ahora sí, vámonos en la motico, gente. Vamos a llevarnos todo este vainero. Vamos a ordenar lo mejor. Y ahora sí, gente. Vámonos para la motico. Hay una forma de ver los pedidos. Pedidos. Uno para acá de 34 kilos y otro de 16 para acá. Entonces lo que tengo es que marcar, seguir la ruta que hice con la moto y ya. Ah, por recoger desde la moto. Bien. Venga, papi. Tengo moto, brother. Chil, gente. Chil. Vamos a seguir derecho mi ruta. Centro de distribución al oeste de la ciudad. Eso lo puedo llevar. Voy a ganarme unas lucas. Vamos a ver cuánto pesan estos metales aquí. Como voy en la moto, no me preocupo. Está bien. Está bien. Creo que esto también lo puedo llevar Gente hay que aprovechar el viaje El propio burrito de carga Ahora Vamos a marcar aquí una ruta hasta el puente Y ya en el puente lo demás es fácil Aquí había fantasmas, ¿no? Quiero recordar que aquí había fantasmas Hay que ver cómo coño la reparo Creo que es con los sprays esos, ¿no? Y bueno gente, llegamos Como ya conozco la ruta Es súper fácil A entregar este vainero Descontaminando un traje Todo en orden Bienvenido a la Porta Bridges Buen viaje Gracias por su apoyo ¿Volviste? ¿Acaso intentas amengonzarnos? Por mí está bien Y bueno, ahora sí vamos a entregar la vaina a esta Esto es pesado, ¿no? Vamos a darle A ver qué me dice Acepté un nuevo encargo para San en la ciudad de Capital No, pero ¿por qué me mandan para allá? Ah, esa es la misión principal Ciertamente La vaina es que no entiendo La tienda regresa ¿Cómo te vas? La entrega está en muy buen estado Como siempre Esto me tiene que dar quejo de experiencia, ¿no? Información de entrevista Ok Ancho de banda Más materiales Ajá Una buena, mira Envío de muestras de suelo forestal Para Capital No Esa la tengo que ir a llevar Cuando vaya a buscar la principal Y urgente 120 kilos Combustible de emergencia para el parque eólico What the fuck Recuperación de documentos confidenciales Puedo ir a pie Y recolección De carga En la fábrica de ruina Se recomienda el cañón master Mierda, no tengo eso Esta la puedo hacer a pie Pero Otra vez viajar de regreso Y esta pesa 120 kilos ¿Cómo coño yo llevo eso para allá? Creo que es imposible Hasta por ahora No puedo Tengo 31 kilos Encima de cosas esenciales Vamos a descansar mejor Había perdido sangre Por los zapatos Buenos días No sé qué pasó ahí Porque perdí sangre Vamos a leer los correitos Vamos a tomar unos refrescos de estos Para la estamina Y bueno gente Yo creo que el viaje que me queda Va a ser largo Porque es hacia el sitio ese Donde me aparecieron los fantasmas Que me persiguieron Y bueno Si pudieron ayudarme Cómo hacer la carga esa De los 120 kilos Si me dan alguna recomendación O algo Porque creo que es difícil ¿No? Que la complete Y bueno gente Vamos a salir de aquí Y vamos a El gordín Mierda Esto recuerdo más No seas tímida Como solíamos hacerlo Anda Con ritmo Mierda Disculpa Te desperté Es cumpleaños de mami También aniversario De cuando nos conocimos Ah esa es la mamá La verdad que ya está En una máquina Una vaina Como en estado vegetal Y bueno gente Creo que sangre Porque los zapatos Ya están Esferolados Ya están en menos Del 50% Vamos a ver Cómo puedo hacer Para cambiarme eso Colocar en el calzado Ah es fácil Ya ahora si Tengo zapaticos nuevos Gente Vamos a reciclar Estos bichos Y bueno gente Ya solo tengo la misión De ir para el siguiente sitio Aquel Y cuando llegue allá Supongo que me pondré A hacer todas las misiones Secundarias Que tengo pendientes Porque No sé cómo aceptar La misión principal Si me pueden dar Algún consejo Porque Me pide que tenga Un vehículo Para llevar esa caja Y no sé si la moto Me funcione Pero entonces Prefiero deshacerme Todas las secundarias Y nada gente Vamos a dejar el capítulo Hasta aquí entonces Recuerda que si ya está Esta parte del video Me puedes dejar un like Si te gustó También un comentario Con cualquier sugerencia Y si me quieres ayudar Un montón Siempre te puedes suscribir A mi canal gente Así que nos vemos En el siguiente capítulo Adiós 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 Adiós